La Selección Colombia jugará su segundo partido del Sudamericano Sub-20 hoy en la noche ante Perú, equipo que tuvo un mal arranque en la competencia con el seleccionado brasileño. Este duelo es de vital importancia para ambos, sobre todo para la tricolor, que buscará llegar a la fecha de descanso con una victoria. El director técnico de Colombia, Héctor Cárdenas, espera que los jugadores puedan manejar la parte mental en la competencia. Este es un equipo que sabe competir, que ante esas situaciones adversas no somos ajenos, las conocemos, pero siempre se han sobrepuesto porque son resilientes, porque tienen esa capacidad volitiva para ir en busca de los partidos y de no fallecer. Los incas por su parte intentarán mostrar una cara distinta a lo visto en la primera fecha. Es un rival muy bueno, ya hemos jugado contra ellos en Lima, dos empates obtuvimos, pero es un rival complicado, con buenas individualidades también, así que vamos para adelante para sacar los tres puntos. Tienen buenos jugadores en el medio, buenos extremos, rápidos, pero es un equipo que también tiene falencias como todos, entonces ahí tenemos que aprovechar. Importante mencionar que los colombianos y peruanos comparten grupo con Paraguay, Argentina y Brasil, equipo que lidera con tres puntos. Argentina debutará este fin de semana ante Paraguay luego de descansar la primera fecha.